López, el gran delantero que juega en el Olympique de Lyon, en el fútbol de Francia, actualmente acá en el conjunto de Diego Aguirre, este uruguayo que se ha hecho cargo del conjunto brasilero. Recordemos que Aguirre fue el técnico de Peñarol cuando fue finalista en la Copa Libertadores de 2011, donde ganó justamente Neymar. Santa Fe, en los primeros segundos, salía como es característico con la velocidad de Wilson Morelo, que estaba adelante en el equipo de Gustavo Costas con Páez y la pelota quieta, que también ha sido una de las características de este equipo de Costas con Mesa, que intentaba anteriormente. Un remate tenue, acá justamente del argentino, del ex River Plate, Andrés D'Alessandro, otra jugada que intentaba Valdivia como juega este brasilero. Juvenil él, le sea aquí la pelota a su compañero y ese balón que pasaba cerca. Era William, el del impacto. Pero después, pelota quieta para Omar Pérez, el cabezazo y en dos tiempos de manera brillante. Aparecía acá Dairon Mosquera, la pelota que continuaba, el palo, la jugada que seguía, el balón que no quería salir del área de Internacional, Santa Fe que se iba con todo, seguía intentando, insistiendo por todos los sectores. El que aparecía era Mina en función de ataque, la pelota que volvía a entrar y finalmente el portero Allison se quedaba con ese balón. Una jugada que parecía gol, minuto 65. Y acá el que la tenía era Dairon Mosquera, que tenía un aviso de lo que iba a suceder después, porque Dairon Mosquera quería marcar su primer gol como profesional. Acá otro centro y otra vez, sí, Dairon Mosquera. Dos avisos claros del buen defensa que tiene el equipo de Independiente Santa Fe. Minuto 72, seguía el ataque cardenal. Otra acción, el rebote otra vez en el portero Allison y se volvía a salvar el equipo brasilero, que está sacando un punto importante. Pero acá en la contra, vean, dos contra dos, prácticamente Santa Fe buscando el gol. El remate parecía adentro y con lo justo, lo salvaba sobre la línea. Acá era Jerry Mina el que intentaba y se salvaba, por supuesto, el equipo cardenal. De un remate de seis hijas pasó esto. Una acción en ofensiva y por poco le marcaba acá el gol justamente al equipo de Santa Fe. Y miren, minuto 91 y 46 segundos. Sí, el que tanto había insistido, como es Dairon Mosquera, el que tanto lo buscó, convertía acá el 1 a 0. Un partido vital, importante para Santa Fe, que como local ganó cuatro a Atlas, Colo Colo, Estudiantes, y tan solo perdió uno contra Atlético Mineiro justamente en el estadio del Campín. Acá le ganó Internacional en el último suspiro. En la última jugada no le marcaron gol como visitante y eso es importante para el juego de vuelta. Reacciones desde el estadio Nemesio Camacho del Campín. Juan Manuel Ramírez, adelante.